Lubricentro LubriMax, contamos con la mejor calidad en aceites, filtros, aditivos. Además, brindamos mano de obra sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Horario laboral, lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. Sábados, de 8 a 30 a 12 a 30 y de 17 a 20 horas. Lubricentro LubriMax, Lavalle 1751, Corrientes, Corrientes. Gracias por ver el video.